¡Gracias! En medio del quilombo me rajé para el oriente Allá lo dejé al chacho, debe estar recaliente Le dije, vos tranquilo, te quedás en la rosada De última a lo máximo, te echan a patadas De incógnito me fui a ver a los bravis Y lo vi a Antonito muy emocionado No sé si es que lloraba por Shakira O por los desastres que hay en el Senado Me merecía un Grammy, a mejor músico creo Porque desde que asumí, soy maestro en guitarreo Mi hijo en Los Ángeles y yo en la China Creo que ni en pedo volvemos a Argentina Me copan las chinas, te soy sincero Cambiaré a Inés por la del noticiero Pano ayer la Negra Sosa Y se quedaba en su lugar No por estar emocionada Es que se quedó trabada Y no se podía parar Y para mi cumpleaños Vos que sos un amigazo Aunque nos metan en cana Trae la marugotana Y empezamos a los tortazos Es que se quedó trabada ¡M Ha Ha Ha! CC por Antarctica Films Argentina